Bueno, ahora la segunda parte. La voy a dividir la canción en tres partes. La segunda parte, bueno, voy a tocar un pedazo para que recordemos cómo iba. Bien, empezamos. Primer cuerda, tercer traste. Quinto, séptimo, pero con el bajo en la quinta cuerda, tercer traste. De aquí utilizo mi dedo medio en el quinto traste de la cuarta cuerda. Y ahora sí, tercer traste de la segunda cuerda. Y quinto traste de esa misma cuerda. Tengo esto. Al aire, primer cuerda. Luego tercer traste, segunda cuerda. Primer traste. Tercera de nuevo, pero con el bajo en el segundo traste de la quinta cuerda. De esta forma. Tercer cuerda al aire. Luego, así como estoy, toco la segunda cuerda. Y toco la primer cuerda. Tercer traste. Es decir, vamos a tener que poner el dedo meñique o bajar el dedo anular. Nos debe de sonar así. Ahora, igual estamos en la segunda cuerda. Tercer traste. Luego primer traste. Al aire. Lo vuelvo a poner al primer traste, pero ahora con la quinta cuerda. Al aire. Viene mi dedo medio para hacer más bajos. El dedo medio baja al segundo traste de la cuarta cuerda. Luego sube. Y lo pongo adelante. Cuando lo pongo adelante, vuelvo a tocar, pero junto con la primer cuerda en el tercer traste. Ahí les va, desde la parte del bajo. Desde aquí. Ahora, vuelvo a tocar la primer cuerda. Pongo mi dedo índice, perdón, el dedo meñique al quinto traste de la primer cuerda. Y mi dedo índice, ahora sí, en el segundo traste de la sexta. Y lo recorro. De tal forma que el meñique toque el séptimo. Y el índice toque el tercero. De aquí, utilizo mi dedo medio en el quinto traste. Utilizo mi dedo, ya sea el meñique. No, sí debe de ser el meñique. En el séptimo traste. Pongo mi dedo índice aquí. Ya quito todo. Y voy al tercer traste de la segunda cuerda. Y pongo esta pisada. Tercer traste, sexta cuerda. Primer traste, primer cuerda. Debe de sonarnos así, desde el principio. Bien, ya con más velocidad va a empezar a darnos más cuadratura. Aquí me quedé. Ahora, segunda cuerda al aire. Luego pongo primer traste, segunda cuerda. Y tercer traste, quinta cuerda. Como si fuera un do. Al aire, segunda cuerda. Una vez más al aire, pero con el segundo traste en la sexta cuerda. Tengo esto. Como tengo libres estos dos dedos, voy a ponerlos en el segundo traste de la tercera y de la cuarta cuerda. Y voy a jalar. Después de que haya jalado, voy a tocar una vez más, pero esta vez solamente la tercera cuerda. Y voy a poner mi dedo índice en el primer traste, como si fuera un la. Si se fijan. Ahora, toco ese primer traste de la segunda cuerda. Y la primera cuerda al aire. Tengo esto. Después, subo mi dedo medio al segundo traste de la quinta cuerda. Subo también el dedo índice al primer traste. Ya solté todo. De la cuarta cuerda. Vuelvo a jalar. Bajo el dedo índice al primer traste de la segunda cuerda. Al aire. Ahora, pongo mi anular en el segundo traste de la tercera cuerda. Y doy el bajo a la sexta cuerda al aire. Desde que jalo, una vez que estoy aquí, debe sonar así. Ahí voy. Ahora, cuarto traste. Cuarta cuerda. Quinto traste. Sumando la sexta cuerda al aire. Al aire, segunda cuerda. Y al aire, primera cuerda. Otra vez. Esa parte. Aquí. Luego viene esta parte. Esto es más apantallante de lo que parece. Nada más vamos a poner nuestro dedo anular en el séptimo traste de la primera cuerda. Y nuestro índice detrás, al quinto. Voy a tocar una sola vez. Y aquí retiro el dedo. Y lo vuelvo a retirar. Ojo, porque mi mano aquí ya está preparándose para tocar la segunda cuerda y la tercera cuerda al aire. Y aquí toco por primera vez. Retiro. Vuelvo a retirar. Y toco al aire segunda y tercera. Así debe sonar. Remato en el segundo traste de la cuarta cuerda. Y en el tercero también. Bien. De aquí, traste octavo, primera cuerda. Quinto. Primero. Cuarto de la segunda. Junto con el quinto traste de la... No, junto con el segundo traste de la quinta cuerda. Tengo esto. Tercer traste, primera cuerda. Segundo traste. Otra vez segundo traste, pero con sexta cuerda. Y quinta juntas. Si no pueden juntas, entonces solo toquen la sexta. Y al aire sexta y primera. Bien. Esa es la segunda parte. Sé que suena un poco más compleja que la primera. Y sí, sí es así. Pero bueno, las notas sí están bien. Cualquier cosa que se me haya pasado, sigan la tablatura. Y ya. Ya. Luego, ya. Gracias.